Hola. ¿Qué pasa? Hola. Disculpa por... por llegar sin avisar. Y de nuevo, gracias por recibirme. Siempre estás presente cuando más te necesito. Como verás, no estoy bien. Siento que todo se me derrumba. No puedo cuidar de mi hija. Quise salvar mi matrimonio con... con la llegada de este bebé, pero siento a Juan Marcos cada vez más lejos. No me pude ocupar de mis diseños para esta temporada. Todo en mi vida es un desastre. Y yo tenía otros sueños para mi vida. Yo soñaba con triunfar. Ese no era tu sueño. Era de tu madre. Hiciste todo lo que ella quiso. Si hubiera hecho todo lo que ella quería... hoy sería una estrella de joriquotor. Isabel. Ven, cortea. Veme. Veme. Eres mala. Vivita. No mientas tú también, por Dios. Bernardo, no mientas. Si me hubieras elegido a mí, Isabel... ...todo hubiera sido tan distinto. Yo he tenido muchas mujeres en la vida. Pero tú eres muy especial, Isabel. Y siempre lo serás. Ay, Bernardo. Enamorarse de la persona equivocada... ...se paga caro. Pero, ¿y qué es esto? Arte. Arte. Ajá. Arte. Ay, definitivamente eres una desubicada. Claro. Típica niña consentida. Tu hermano te da asilo en mi casa... ...por tus tendencias suicidas... ...y ahora te quieres apoderar de ella, ¿no? Señora, yo me puedo llevar todo a otro lado, si quiere. No, no. Que se lo lleve ella. Es una pena que tú no tengas esas tendencias suicidas. Así desapareces de una vez. Eres tan básica, tan superficial y tan vacía... ...que eres incapaz de entender a una artista. Por si se te olvida. Soy diseñadora. Bien fracasada, ¿eh? Tu ropa no la compra nadie. Y tu... ...arte. ¿Sí? A ver, dime. ¿Cuánto vale este... ...cuadrito? Vale. Y seguro que muchísimo más que tu cerebro. Eres una descarada. Esta es mi casa. Así que me vas a respetar, ¿entendido? ¿Tú quieres que nuestra hija se haga amiga de la hija de las vuestras espaldas? ¿Y por qué no, Isabel? Van a vivir aquí las dos. Juan Marcos, no entiendo. ¿Qué está pasando? ¿Mi casa se está convirtiendo en un hotel? Vayan adentro. Lleva a Violeta. Disculpa. Yo no quiero molestar. Bueno, si no quieres molestar, entonces ¿por qué no te vas mejor y te llevas a tu linda mocosita? Mi hija no es una mocosita. Tiene nombre. Se llama Violeta. Pues muy bien, vete con Violeta. Vayan adentro, por favor. Yo arreglo esto con mi esposa. No me gustó lo que hiciste. Y a mí no me gusta lo que haces tú. Tomas decisiones sin consultarme. No me tomas en cuenta para nada. Primero, traes a tu hermana a vivir a esta casa. Luego a la guardaespaldas. Y ahora, a la hija de la guardaespaldas. ¿Pero qué es lo que está pasando, Juan Marcos? ¿Por qué me ignoras de esta manera? ¿Sabes qué, Isabel? Quizás es una devolución de gentilezas. No me escuchas. No me miras. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que cuando me miras, no me ves.